En mi viejo santuario, cuantos sueños fui por, que en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuitas de amor. Son recuerdos de la vida, la tarde me fui, así extrañada ha sido, pues no piso el desnido, pero mi corazón se quedó frente a él, en mi viejo santuario. ¡Adiós! 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 Mi diosa del mar, mi reina del mar. ¡Adiós! 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 Mi caballero blanqueo, mi caballero blanqueo, mi vio se va, y a la muerte de mi vida. ¡Adiós! 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 Mi diosa del mar, mi reina del mar. Que hoy me olvidé a volver, a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo santidad. Gracias.